¿Se han puesto a pensar cómo han agredido a personal médico que atiende el COVID? Imagínense si el personal médico dijera, ¿ah, sí? ¿Nos van a agredir? ¿Ah, sí? ¿Tú crees que yo apesto? ¿Debo morir? ¿Debo encerrarme? ¿Debo avergonzarme de ser médico? ¿Debo avergonzarme de ser personal de mantenimiento en el hospital? ¿Ah, crees eso? ¿Y por eso me agredes? ¿Ah, sí? Pues me voy. ¿Qué pasaría? O sea, yo estoy arriesgando mi vida por salvar la tuya. ¿Estoy arriesgando la vida de los míos? ¿Estoy arriesgando mi salud? ¿Estoy arriesgando la salud de los míos, que no los quiero contagiar, por salvar la vida de los tuyos? ¿Y cómo me responde la sociedad? Pues me voy. ¿Se imaginan que eso pasara? Por eso es que todos los días aquí les aplaudimos y les agradecemos con el corazón su valentía a todos los que con sus profesiones y oficios están enfrentando el COVID días como hoy. Bueno, ¿a quién no saben de quién fue el cumpleaños el día de ayer? ¿De quién? ¿Cómo se nos fue olvidar? ¿Cómo se nos fue olvidar? Pero bueno, este programa ya es tradición, que al día después se celebra todo lo que se tiene que celebrar. ¿De quién creen que fue? Espero que no lo tome personal, caray. Espero que no lo tome personal, que no la hayamos felicitado ayer. Pero en este programa, señor expresidente, siempre felicitamos un día después. Es tradición. ¿Eh? Es una tradición. Es una tradición y es una tradición, ¿no? El 5 de febrero lo celebramos el 6 de febrero, el 10 de mayo lo celebramos el 11 de mayo, aquí el niño Jesús nació por ahí del 28 de diciembre cuando sus papás se dieron... O sea, vamos a tranquilizarnos, no vamos a tomarlo personal. Ayer fue el cumpleaños, el cumpleaños 54, ni más ni menos que... Es que yo nada más me acuerdo de cómo México le gritaba, ¿no? Le decía, Enrique, bombón, te quiero mi colchón. ¿Se acuerdan? Ah, sí. Y nos llevó al colchón, papá. Nos llevó al colchón, mamacitas. Ayer fue cumpleaños de... ¡Enrique Peña Nieto, señoras y señores! ¡Un aplauso! ¡Fuegos artificiales! ¡Las mañanitas! ¡Fuegos artificiales! Ahí está Cristian tocando. Muy bien, Cristian, tócale el mariachi. Muy bien, Cristian. La porra saluda... No, 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 porque no queremos... Es la celebración. Oigan, qué hermoso momento. Cómo se nos fue a olvidar. ¡Muy bien! Nos robó hasta la memoria de su cumpleaños. Cómo se nos fue a olvidar.